La apertura de negocios de venta por menudeo en el municipio de Monterrey podría adelantarse el 21 de mayo, señaló el alcalde Adrián de la Garza. El edil dijo que están analizando si estos negocios de venta de ropa, zapatos u otros pequeños comercios donde no se congrega tanta gente, podrían abrir sus puertas antes de lo planeado. Nosotros habíamos analizado que el 21 de mayo pudieran estar aperturando, quien así lo considerará y con algunos lineamientos que vamos a emitir, algunos de los negocios de ventas al menudeo. Los negocios tendrán que cumplir con los lineamientos establecidos para la reapertura, mismos que fueron publicados en la página de internet por el municipio de Monterrey. Entre ellos destacan que se prohíbe el trabajo a toda persona mayor de 60 años, estado de embarazo, diagnóstico de hipertensión, entre otros. Se deberá contar con gel o líquido antibacterial en la entrada del establecimiento. Al ingresar a cada turno laboral, se tomará la temperatura con termómetro y se aplicará gel antibacterial. Procurar escaronar los horarios de acceso. El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento, incluyendo los traslados hacia y desde el centro de trabajo. Se procurará asegurar un espacio mínimo de entre 4 y 6 metros cuadrados por persona, con el fin de asegurar un distanciamiento de entre 1 y 1 metro y medio. El alcalde dijo que todo dependerá del comportamiento de los ciudadanos en este fin de semana, ya que los restaurantes se encuentran abiertos. Un rubro muy amplio en el tema de venta al menudeo. Lo que estamos evitando es pensar en reabrir cualquier negocio que tenga que ver con la necesidad de aglomeraciones. Que no haya aglomeraciones, que no sean negocios donde no sean típicamente lugares donde convergen mucha gente. El edil señaló que se cuenta con 70 inspectores en todo el municipio de Monterrey, que vigilan para que se cumpla con los lineamientos. Telediario Cintia Banegas.